El próximo 30 de abril se levantará el telón de la Cuarta Peña organizada por los Aloncitos. Sí, así es, bueno, contentísimos de volver a abrir las puertas aquí en el Complejo Rivera de la Cuarta Edición de la Peña de los Aloncitos. Y bueno, un lugar, como dice el spot, para el encuentro con los amigos, con nuestra música y que nuestros artistas tengan la posibilidad de mostrar en qué andan, qué están haciendo, que los artistas presenten sus discos, que el escenario dé posibilidades a nuevos valores, que la Peña ya nos ha dado la satisfacción, por ejemplo, de una Jorgelina Espíndola, de un Franquito Perroni, los chicos de los Mitá, por ejemplo, que esta vez vienen como figuras en una de las noches, y bueno, tener la posibilidad de ver un Mario Bofill, un Amanda Ayer, los de Imaguaré, ahí cara a cara, compartiendo muy cerquita, y tener amigos de la talla de Facundo Toro también que nos van a estar visitando en esta edición de la Peña. Seguramente se van incrementando los invitados, la gente que suba al escenario de esta Peña. Sí, como siempre, como siempre. La Peña trata, como te dije antes, de ser un lugar donde también tengan la posibilidad los chicos, y si bien hay varios grupos que ya han pasado por la Peña y que vuelven a repetirse, hay muchos grupos nuevos que vienen no solamente acá de la zona de Corrientes, sino formoseños, grupos milloneros, del Chaco, Santa Fecinos, de Feliciano Entre Ríos también, una nena que se llama Melody, canta muy bonito. Así que la Peña está abriendo sus puertas, vamos a ser una Peña ya regional, digamos. ¿Cuál es el éxito de esta Peña? Que la reditan por cuarta vez. Bueno, creo que hemos armado un equipo muy lindo de trabajo y creo también esa necesidad que tenía la gente de que haya una Peña en Corrientes, así como se vive en la mayoría del interior del país, en otras provincias, en el norte, por ejemplo, donde pueden disfrutar de la música de cada ciudad, de cada pueblo, de cada provincia, y bueno, nosotros creo que leímos esa necesidad que sentía la gente de Corrientes, y no solo de Corrientes, sino de todo el país que se viene justamente a Corrientes en ese fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, y va a tener la posibilidad de conocer el chamamé que viene de vacaciones a la ciudad de Corrientes exclusivamente a ver la Peña, y bueno, creo que nosotros en esa necesidad hemos encontrado la manera de, digamos, de disfrutar de nuestra música y de, obviamente, hacer un poquito de turismo de la provincia de Corrientes, y qué mejor que aquí en nuestra capital. ¿Se dieron cuenta que en poco tiempo esto se convirtió en un clásico? Sí, la verdad que hoy hablábamos, justamente esta tarde, de decir que es increíble cómo la Peña de los Salancitos ha entrado en la agenda y en el calendario de festivos, de eventos de la provincia, digamos, y eso, bueno, nos tiene muy contentos y obviamente muy orgullosos de que esta Peña haya nacido como un satélite de la fiesta del chamamé y haya adquirido vida propia y no deje de crecer, eso es lo más importante. ¿Eso arranca cuándo, el tema de las entradas, dónde se adquieren valores? ¿Qué tal? Bueno, arranca el 30 de abril, miércoles 30, primero de mayo, jueves, viernes y sábado, del 30 de abril al 3 de mayo, agarramos justo el fin de semana del 1 de mayo, viernes feriado puente, o sea que no hay alternativa, hay que venir a la Peña. ¿Valor de las tarjetas, de las entradas? La mesa vale 300 pesos, viene con un champán incluido, tenemos sillas numeradas en 50 y después la entrada popular, digamos, a 30 pesos, o sea que bastante accesible para todos. ¿Dónde palabras, por qué venir a la Peña? Y porque, como decía Ariel, creo que es un lugar que la gente de Corrientes estaba esperando, se crea un buen clima en la Peña, nosotros notamos que la gente disfruta estando acá, el roce con los artistas que los tiene cerca y bueno, una cantidad de condimentos que hace que sea un lugar único.